Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Querido José Antonio, gracias, me da mucho gusto verte como siempre. Oye, creo Joaquín, a mí más, volverte a ver aquí nuevamente y en persona. Así es. Creo Joaquín. Me dijiste el tema de hoy y ya me pusiste a girar. Déjame sacar mi pluma, ¿sí? Para hacer apuntes. Es que Joaquín, pues, es en la vida de todos los seres humanos, en la vida de todos nosotros, el arte de volver a empezar. Todos sabemos que la vida nuestra tiene ciclos. Empezamos y terminamos. Empieza un día en la mañana, lo pasamos, llega la noche y acaba el día. Y al día siguiente uno nuevo. Y una semana y un año. Conforme va pasando la vida, hay que ir aprendiendo a cerrar el ciclo. Pero lo importante, o lo más importante, es aprender a abrir el ciclo que sigue. A ver, vamos por orden, ¿sí? Primero, cerrar el ciclo. ¿De qué me hablas? Joaquín, suele suceder que los ciclos se cierran de dos maneras en la vida. A veces se cierran por una pérdida. Y eso es muy evidente. Perdemos un trabajo, perdemos un ser querido, estamos en una situación, digamos, compleja. Y ese cierre del ciclo, que es muy evidente para nosotros, supone una decisión después de pasar el duelo. ¿Vamos a volver a empezar? ¿Nuestra vida va a continuar? ¿O vamos a dejar que la vida nos vaya hundiendo en ese momento de dolor en el que nos encontramos? Ahí es muy evidente. Pero hay otros momentos de la vida en que estamos muy a gusto en el ciclo. El ciclo nos parecería que, y a veces perdemos contacto con la realidad, que va a continuar. Y estamos cómodos con ello. Pasa mucho, veía hace poco un caso en el IPAD de un empresario que hizo una gran empresa. Tuvo unos productos que fueron en su mercado los grandes productos. Y en su momento llegó el hijo. Y él nunca dejó que el hijo estuviera. Luego quiso contratar a algún director. Tampoco lo permitió. Fue pasando la vida. Nunca cerró el ciclo de la empresa. Y acabó quebrando la empresa. Joaquín, después de años de éxito, quebró. Como le pasó en su momento a Blockbuster con Netflix. O como le pasó a Kodak con la fotografía digital. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros? Que estemos muy a gusto y no sepamos ver el fin de un ciclo. Primero hay que saberlo ver. Pero sobre todo, Joaquín, lo más importante, saber iniciar el ciclo que sigue. Ahora, esto nos lleva una vez cerrando un ciclo que debe ser, que es dificilísimo. Sí. A iniciar, ¿cómo dices tú? A iniciar nuevo ciclo, con nueva ilusión. Con una visión de que lo que viene puede ser inclusive mejor de lo que se dejó atrás. Cuando aprendemos el arte de volver a empezar, el comprender que la vida no es una fotografía, que la vida es una película y que las escenas van pasando, cuando eso somos realmente conscientes, cuando lo asumimos, entonces podemos decir que estamos verdaderamente vivos. Porque cuando no aprendemos a cerrar el ciclo, cuando la vida se nos hace rutinaria, cuando empieza la bajada, empezamos a perder ilusión por la vida. Cuando no sabemos abrir los ciclos, empieza la pérdida de la ilusión y con ello viene la depresión. Fíjate que en estudios recientes, todo en mercados laborales, hace unos 10 años, se planteaba mucho antes que el gran problema de los trabajadores era el síndrome que llamaban del burn out, o sea, del quemado. La gente que trabaja tanto que llega un momento en que le viene una especie como de desconexión. Y se estaba trabajando mucho, muchos psiquiatras estaban encima. Era un tema de moda hace unos 10 o 15 años. Ahora ha surgido uno con mucha mayor fuerza. El síndrome del burn out, o sea, del aburrido. La persona que pierde la ilusión en el trabajo. Al no saber generar una nueva ilusión todos los días, empieza una sensación generalizada de aburrimiento, una pérdida de la ilusión, y entonces empieza una depresión mucho más profunda que la de una pérdida. Decía, ya hay varias frases interesantes, pero el aburrimiento es peor para perder la felicidad que el dolor, o sea, un mal es menos malo que el aburrimiento para la pérdida de la felicidad. Y eso es lo que ha ocurrido, y ahora hay una pandemia real de aburrimiento en el mundo. Personas que van viviendo los días, pero simplemente los viven sin encontrar esa ilusión, sin cerrar el ciclo. Y aquí hay que decirlo, Joaquín, también con mucha claridad. ¿Qué es lo que nos hace permanecer jóvenes en la vida? Y me refiero a la mente y al corazón. ¿Qué es lo que nos hace ser personas felices, personas que tienen de alguna manera esa ilusión por la vida? De una manera muy sencilla. Cuando tienes más metas que recuerdos. Cuando tienes más ilusiones hacia el futuro, que extrañamientos hacia el pasado, que nostalgia del pasado. Cuando tu vida la estás explicando con ilusión hacia adelante. Ese es el arte de volver a empezar. Porque todos los ciclos terminan. Y una vida humana puede pasar por muchos ciclos. Ciclos mejores, ciclos peores. Hay que saber el momento de entender que el ciclo se está cerrando y luego entender el momento en que tenemos que abrir el nuevo ciclo. Y para eso requerimos de cuatro grandes virtudes, Joaquín. Cuando entender el ciclo que termina y cómo arrancar el nuevo ciclo. La primera virtud es la de la humildad. ¿Cuántas personas, cuántas personas por esa soberbia, por ese ego, no son capaces de entender sus propias limitaciones? Se sienten demasiado seguros del momento que están viviendo en la vida. No comprenden que el mundo va cambiando, que su circunstancia personal también. Humildad, decía Santa Teresa, es verdad. Es aceptar la realidad. Una segunda virtud que es muy importante es la virtud que tiene que ver con la esperanza. He cerrado un nuevo ciclo, pues ahora tengo que ver el nuevo ciclo con esperanza. Es una virtud que tiene que estar ahí presente de muchas maneras. Qué importante promover en nuestra vida la virtud de la esperanza y de la ilusión. Porque sin ella, Joaquín, sin esperanza, no hay fuerza que nos saque adelante. En el momento en que hemos perdido la esperanza, hemos perdido cualquier posibilidad de salir adelante. Esa es la primera mecha en la vida humana. Luego viene una más, una virtud, que es la virtud de la prudencia. Cuando yo me propongo un nuevo ciclo en la vida, tengo que aprender a medir si eso es real. No empezar a generar ideas irreales en la cabeza, que eso pasa muchas veces. Y cuando la gente genera una idea que no va con la realidad y termina fracasando porque nunca lo va a conseguir, acaban peor que como iniciaron el ciclo. Y finalmente la fortaleza, que es la que nos da la constancia. Oye, si me he comprometido con este nuevo ciclo de mi vida, pues voy a seguirlo. Voy a tomar un compromiso para seguir hacia allá. Y eso es lo que nos permite abrir ese nuevo ciclo. El ciclo de lo que se puede llamar la reinvención. Volver a empezar implica en nosotros reinventarnos. Volver a redefinirnos como personas. Entender que somos seres transitorios. Que la persona que yo era hace un año, dos años, ya no soy el día de hoy. Lo que fuimos antes de la pandemia, ya no lo somos el día de hoy. Las personas cambiamos de manera profunda e interna. Y tenemos que aprender a reconocer eso. Tanto porque hemos perdido vigor físico, tenemos más experiencia, pero también tenemos otra manera de sentir la vida, de ver las circunstancias. Y poder entenderlo y comprender en mi nueva circunstancia qué es lo más y mejor que puedo hacer, es parte de ese proceso de reinvención, Joaquín. De que sepamos nosotros volver a empezar, de que ese arte lo pongamos en la vida, depende que estemos vivos. Depende que alcancemos una vida lograda, Joaquín. Es que te estaba oyendo, te estaba procesando, y ahora aquí no puedo tomar apuntes, pero luego te escucho otra vez. A ver, el secreto es lo que decías, la esperanza. La esperanza, Joaquín, que esa es fundamental, la primera virtud, luego la prudencia, el aprender, el entender nuestras posibilidades. esas virtudes van precedidas de una fundamental en el ser humano, que es la humildad. La humildad. Y luego, Joaquín, viene la fortaleza, la manera de poderlo aprender. Pero, para poder tener esperanza, lo primero que tenemos que tener, curiosamente, es humildad. porque las personas que pierden el sentido de lo que valen, el ego, el ego lo que hace es separarnos de la realidad, desconectarnos de nuestra realidad. El primer efecto, el más grande, es perder el sentido también de la prudencia, de la felicidad y de la esperanza. La persona que tiene mayor engreimiento es la que tiene menos esperanza. Porque, siendo lo que es, siente que ya es todo lo que puede ser. se siente engrandecido. En cambio, el que es humilde, siente que puede llegar a metas mejores si las trabaja. Por eso, la humildad y la esperanza siempre van de la mano. Sí, sin duda, porque los endiosados que los hay, pues ya no pueden aspirar a más, ¿no? Ya están. Según ellos. Y corrígelos, y corrígelos, y diles, oye, esto que estás haciendo, cuídalo, lo ven como una ofensa. El tema del ego en las personas es un tema, en estos últimos tiempos, cada vez mayor, Joaquín, muy delicado. El ego es el, mira, el ego es el mayor enemigo que tenemos. El ego, lo que hace, es separarnos de lo que podemos ser, pero sobre todo, separarnos de ser felices. Cuando alguien hiere a otra persona, oye, me heriste con ese comentario, en realidad, no te hiere a ti, hiere a tu ego. El ego es una carga, es una losa que traemos sobre las espaldas que lo que hace es distorsionar la realidad. Y al momento que la distorsiona, Joaquín, los golpes llegan por todos lados y no sabes ni por dónde porque no estás viendo las cosas tal como son. Alguna vez, alguien, una persona muy importante me dijo, qué flojera, ¿por? Yo ya sé todo. Eso me confirma que no sabes nada. Pero así me lo dijo con toda seriedad, yo ya sé todo, qué flojera. Mira, a mí me ha tocado ver en el caso del IPA de muchos casos de empresas que sabes cuál es el motivo de la quiebra de la empresa, el empresario que se siente que es el que lo sabe todo y el que domina el mercado. Como llegó a un gran éxito, ya no le puedes cuestionar nada. Oye, ya hubo estos cambios en el mercado, ya no le puedes cuestionar nada. Es muy curioso el caso de los de la empresa Blockbuster, ¿te acuerdas esta empresa que cantaba películas? Bueno, pues a ellos llegó un grupo de jóvenes con un proyecto y le preguntaron al director de la empresa, oye, ¿te interesaría empezar a explorar la renta on demand? Eso no sirve, eso no funciona. Nosotros vamos a seguir con nuestro negocio que mira, está en Estados Unidos y está en América Latina y hemos ingresado a Europa y corrieron a ese grupo de jóvenes que no tenían dinero, fueron a un fondo de inversión y crearon una empresa que hoy se llama Netflix. Ahí tienes un caso claro de cómo el ego te nubla de la realidad y no te permite en un momento determinado entender hacia dónde van las cosas. Yo sé de un caso de una importante empresa tequilera que le fueron a ofrecer un tequila ¿sí? Dijo no, eso no es tequila y se fueron. Esa empresa que rechazó se llama Tequila Patrón. ¿Qué bárbaro? Así es Joaquín. En fin. Así es. Pues gracias querido José Antonio. A ti Joaquín. De verdad que eres una bendición. No, al contrario Joaquín. No sabes para mí el privilegio y el privilegio de poder estar aquí y de saber que hay personas a las que podemos llegar y generarles un punto de reflexión o un bien. Ese es el mejor de los temas. Es un regalo para mí poderlo hacer. No, no, pues el regalo eres tú. Gracias. Para todos nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a ir a los otros. Doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE como todos los martes. Y recuerde que los sábados lo llevo otra vez y que lo encuentro en mi página, en todas mis redes. Ahí está. Por si, a ver, quiero escuchar al doctor Lozano y también en radioformula.com también lo encuentro. Bueno. Gracias. Gracias.